Hola, hoy vamos a probar una utilidad que es realmente muy práctica y que se llama Aomei Backupper. Además, esta utilidad en principio es gratuita, aunque tiene una versión de PAO con alguna funcionalidad más, pero realmente la versión gratuita es más que suficiente y tiene un montón de opciones que son muy interesantes. Si nos vamos a la versión estándar, que es la que es gratuita, la versión estándar, que es la gratuita, actualmente está en la versión 3.2 y nos permite descargarla desde su página. En principio tendría estos 78 megas de tamaño, pero si estamos utilizando Windows 7, 8 o Windows 10 podemos optar por una versión más reducida, que solamente ocupa 36 megas. En principio, cualquiera de las dos. Aquí en principio tengo las dos descargadas, voy a instalarla, como estoy con Windows 7, voy a utilizar la más pequeña, pero podría instalar la otra perfectamente. Tengo varios idiomas para instalar, aunque desgraciadamente no tenemos el español, por lo que haré la instalación en inglés. Aceptamos los términos y se produce. Le vamos a decir que me cree un icono en el escritorio. Bien, una vez instalada me habrá creado un icono en el escritorio como le he indicado y vamos a ver por encima las opciones del programa. Bien, esta sería la ventana principal de la aplicación. Se trata fundamentalmente de una utilidad de copias de seguridad. ¿Qué es lo que puedo hacer con Omni Backupper? Pues en primer lugar puedo hacer una copia de seguridad del sistema. Es decir, me va a respaldar las particiones de sistema y donde esté instalado Windows y me lo va a guardar todo dentro de un archivo que podré recuperar cuando lo necesite. También puedo hacer una copia de seguridad de un disco completo o de una partición o simplemente coger unas carpetas y generar un archivo de copia de seguridad. Y también una opción muy interesante que es la de sincronización. Si yo tengo una carpeta de trabajo en la que voy actualizando los archivos de forma periódica me puede ser muy interesante el tener una copia de seguridad pues bien en un disco duro de red o en un disco duro externo o en una partición que tenga de mi sistema. Con esta opción me permitiría hacerlo de forma fácil. Vamos a hacerlo en un ejemplo. Me iría al principio y diría crear un nuevo backup. Le voy a decir que sea una sincronización de carpeta que voy a llamar, por ejemplo, respaldo. Le voy a decir que aquí quiero añadir una carpeta. Podría ser, por ejemplo, esta carpeta del escritorio, la de archivos de Windows. Decirle también que me incluya las subcarpetas. Con lo cual ahí lo tendríamos y decirle dónde lo quiero guardar. Por ejemplo, pues me iría a mi unidad de D en la carpeta backups, por ejemplo. Y ahí le diría que me lo pusiera. En opción de sincronización le podría seleccionar que me envíe un correo electrónico cuando se produzca y también podría programar la ejecución de estas sincronizaciones. Por ejemplo, pues podría ser diariamente, podría ser semanalmente o incluso mensualmente. Y también si quiero utilizar un servicio propio, con lo cual me va a instalar una pequeña aplicación que se va a encargar de ir comprobando que en la fecha concreta haga la aplicación, haga la sincronización, o bien utilizar el administrador de tareas que incluye Windows directamente. En este caso, en principio, no lo voy a programar, sino que simplemente no voy a utilizar el programador, sino simplemente lo voy a hacer de una sola vez. También tengo ahí la posibilidad de que una vez haya acabado, si marco eso, una vez que haya acabado con la sincronización, pues en principio me apagaría el PC. Lo que va a tardar en ejecutarlo, pues va a depender de los archivos que haya y de la velocidad de nuestro disco duro, lógicamente. Una vez que ha terminado, pues me iría a mi carpeta de datos y comprobaría ahí que dentro de la tarea de respaldo, pues ahí me ha copiado todos los archivos que en principio pues tengo en mi carpeta esta de Windows. Sin embargo, la opción que más utilizo bueno, la que más utilizo yo este programa es para hacer una copia de de sistema, una copia de seguridad de sistema. Por ejemplo, le vamos a dar un nombre. Entonces, al seleccionar copia de sistema, en principio me selecciona la carpeta que está reservada para sistema donde están las opciones de los archivos de arranque de Windows más la carpeta más la partición donde está el disco, donde está instalado Windows. En principio, pues él automáticamente selecciona los dos con lo cual yo no me tengo que preocupar y tengo que seleccionar la carpeta en la que quiero guardar esa copia de seguridad. Aquí también tengo una serie de opciones podría encriptar esa copia de seguridad de tal forma que nadie la podría recuperar sin la contraseña también el que me envíe un email puedo hacer que que los archivos se compriman con lo cual, en principio el respaldo va a ocupar bastante menos o puedo dejarlo sin compresión normalmente es mejor dejar una compresión normal no en formato alto porque en principio va a tardar bastante va a tardaría bastante tiempo en hacer la copia de seguridad. También le puedo decir si me lo voy a llevar en una llave USB o lo quiero copiar en DVDs pues puedo seleccionar qué tamaño de archivos pues si es para llevarlo en FAT32 pues como máximo los 4096 MB los 4 GB o en tamaño DVD si lo voy a copiar en varios DVDs o si lo voy a utilizar copiar en varios CDs y si no si lo dejo en automático pues en principio me hará un archivo pues del tamaño que sea de 10, 20, 50 GB depende del tamaño de nuestra partición. ¿Cómo quiero que se haga ese respaldo? Lo puedo hacer de forma inteligente como yo recomiendo es decir solo va a hacer una copia de seguridad de los sectores donde hay datos o si no que me haga una copia exacta si necesitamos que haga una copia exacta en principio va a ocupar más más espacio. Y después y finalmente si quiero utilizar la opción extra de VSS que permite hacer los respaldos y las copias de seguridad y las restauraciones directamente con el equipo en funcionamiento no tengo que salir y utilizar una arrancar mediante un USB o mediante un CD para hacerlo sino que lo puedo hacer directamente según estoy trabajando con el equipo. En principio dejamos las opciones que vienen por defecto hemos seleccionado que quiero una copia de sistema donde la voy a guardar y le diríamos que empiece a hacer el backup. Tengo ahí dos opciones si quiero que compruebe la integridad de los datos o si quiero que me apague el PC cuando termine y ahí empezaría a hacer la copia de seguridad. ¿Cuánto va a tardar? Pues depende del tamaño de la partición y depende de la velocidad de nuestro disco pues normalmente en este caso estoy con una máquina virtual con una copia limpia de Windows que en principio pues apenas y creo que tiene 14 o 15 gigas de tamaño y me está diciendo que tardaría unos 6 minutos. Estamos trabajando en una máquina virtual que suele ser bastante lenta en un equipo real pues estamos hablando de entre media hora y una hora para una instalación de Windows normal de 20 o 30 gigas. Bien, tras unos minutos pues en principio habrá acabado la copia de seguridad y ya le podríamos dar a terminar. si voy a la carpeta donde tengo donde seleccioné que me hiciera la copia de seguridad ahí tendría el archivo que es backup Windows y con un tamaño en principio pues de unos 4 gigas y medio hay que tener en cuenta que mi Windows está ocupando pues unos 11 gigas más o menos pues un poquito menos de la mitad y ahora en principio ¿qué hago con este archivo? Pues con este archivo puedo hacer muchas cosas con este archivo en caso de que mi equipo pues por ejemplo pues fuese infectado por un virus o por cualquier configuración pues no fuese capaz de arrancar yo ahora podría irme a buscar este archivo que ahí lo tendría en backup Windows y restaurarlo dentro de mi disco duro con lo cual volvería a tener como si no hubiera pasado absolutamente nada ¿qué más puedo hacer? pues en principio utilizando esta imagen que acabo de crear pues podría ir a otro equipo y restaurar en este otro equipo esta copia de seguridad de Windows con lo cual tendría un clon en otra máquina distinta de este sistema Windows porque el programa permite la restauración en un hardware que en principio no tiene por qué ser igual y además la gran ventaja es que esto me permite hacerlo todo directamente desde Windows es decir mientras mi equipo arranque yo puedo restaurar una copia de seguridad de él es decir si me ha infectado un virus en el momento que yo consiga que Windows arranque y que pueda arrancar la aplicación pues en principio siempre voy a poder restaurar mi sistema vamos a hacerlo rápidamente por ejemplo supongamos que elimino la carpeta Windows 7 y que vamos a quitar esta aplicación del del escritorio y por ejemplo pues vamos a dejar un archivo de texto ahí en el escritorio y vamos a hacer una restauración de sistema voy a seleccionar la restauración de sistema y además de tipo universal voy a seleccionar donde tengo el archivo que quiero recuperar en este caso lo tengo una partición pero lo podría tener un disco duro externo donde fuese y le voy a decir que ahí lo tengo que es ese backup Windows ya me avisa que el programa ha detectado que se trata de una de un backup de sistema con lo cual hay dos particiones la de arranque y la de Windows le diríamos que sí y iniciaríamos la la restauración entonces lo que va a hacer es dentro de mi sistema restaurarlo cada uno a la parte que corresponde y con esta opción de enable universal restore lo que le estoy diciendo es que me va a permitir hacer la restauración incluso en un hardware que sea diferente simplemente marcaríamos esa opción pues le damos restore y claro hay que tener en cuenta que estoy trabajando directamente en mi Windows entonces en principio pues no necesito utilizar arrancar desde un USB o desde un CD lo único que me da el aviso es que va a tener que hacer un un reiniciado completo pero él solo se encarga de hacerlo yo no tengo que hacer nada no necesito ningún dispositivo externo para arrancar el equipo este proceso va a tardar un tiempo en principio ahora lo que va a hacer es comprobar las particiones y va a copiar ese archivo y después reiniciará Windows con un microsistema operativo basado en Windows y hará la restauración del sistema con lo cual en principio me volverán a aparecer aquí las carpetas y aplicaciones que me hubieran borrado por ejemplo ¿cuánto va a tardar? pues en principio dependerá de la velocidad de nuestro procesador del tamaño de la copia de seguridad y de la velocidad de nuestro disco duro bien en principio hasta ahora han sido han sido comprobaciones y es ahora cuando va a rearrancar y va a hacer la restauración del sistema os recuerdo que estoy trabajando con una máquina virtual pero en principio con un equipo real sería exactamente igual ahora lo que está cargando es un micro Windows una pequeña utilidad que tiene alguna de las aplicaciones básicas para hacer una restauración del sistema esto no es el Windows normal sino que es el el micro Windows que en principio lo necesita para cargar el programa de AOMEI de AOMEI de AOMEI de AOMEI pues ahí empezaría entonces proseguiría el proceso y empezaría a recuperar la copia de seguridad que podría estar perfectamente en un en un disco duro externo una llave USB o en un disco duro de red y nuevamente cuánto va a tardar pues depende pues eso del del tamaño de la copia de seguridad esta en principio pues es una copia bastante pequeña pero al trabajar en máquina virtual pues lo ralentiza bastante en principio son 30 minutos y una hora dependiendo del tamaño de esta partición vale más o menos cuando haya pasado cuando haya terminado de copiar los archivos reiniciará el equipo lo podríamos hacer acelerar de forma manual y ahora ya en principio si ha ido todo correcto volverá a arrancar mi máquina virtual con todos los archivos tal cual estaba antes de borrarlos y aquí los tenemos la carpeta en principio que había borrado y el acceso que había eliminado pues en principio han desaparecido y ya tengo mi sistema funcional otra vez como si no lo hubiera pasado vale pero nos podemos encontrar en ocasiones con que el equipo no arranque ¿qué hacemos entonces? es decir a lo mejor pues ha quedado muy dañado y no es capaz de arrancar mientras yo tengo la copia de seguridad esa que acabamos de crear la que tengo aquí en mi disco duro mientras yo tenga este archivo lo puedo restaurar incluso si mi equipo no arrancase para ello me iría a la parte de utilidades donde tengo la opción de crear un un disco de arranque en principio basado en Linux o en Windows lo que prefiriera ese es un Windows un mini Windows que va a incluir el programa o mi backup entonces aquí podría seleccionar si lo quiero crear para un CD o DVD en principio como no tengo una unidad de ese tipo pues no me permite seleccionarla como no tengo tampoco ningún USB pues tampoco puedo seleccionar un USB pero si no en este momento yo le enchufaría un USB en principio con 512 megas pues sería más que suficiente o incluso uno de un disco viejo de un giga pues se lo enchufaríamos lo seleccionaríamos y ahí tendría yo mi disco de arranque o también lo podría hacer en una en una imagen ISO que después cargase en un lo copiase posteriormente en un CD o en un o en una llave USB en principio vamos a cancelar con lo cual ya tendría mi mi llave USB con la cual arrancar el ordenador seleccionando que fuese a buscar el CD o el USB y una vez de ahí decirle conectarle mediante un disco duro de red o de la partida en la que estuviera hacer la restauración de mi sistema también tiene una opción que es de clonado donde puedo hacer un clonado de disco completo o un clonado de sistema lo que pasa es que esta opción pues en principio es la opción de pago pero simplemente si yo publico en mi perfil de Google o de Facebook o de Twitter que Aumei es un programa excelente pues me permitirá desbloquear esta esta opción entonces lo único que tendría que hacer es seleccionar podría hacer por ejemplo en el caso que estuviese cambiando el disco duro de un disco mecánico por ejemplo a un disco SSD simplemente seleccionaría una vez que hubiera publicado en Google lo mucho que me gusta este programa pues seleccionaría la herramienta de clonado y conectaría el nuevo disco y haría una copia de mi disco antiguo al disco nuevo pero es algo que en principio lo podemos hacer sin necesidad de utilizar esta opción porque simplemente le conecto el disco duro nuevo y hago la restauración en el en el nuevo disco y una vez hecho pues simplemente en el siguiente arranque selecciono en la BIOS que en vez de arrancar de la antigua unidad C pues me arranque de la nueva y ya lo tengo funcionando sino simplemente desconecto el disco viejo y le conecto al nuevo y ya lo tendría al principio funcionando en fin es un programa muy completo lo único que le echaría en falta yo sería una utilidad de particionado de disco porque muchas veces cuando metes un disco duro nuevo no está particionado entonces necesitas algo que te permita crear las particiones inicialmente pero aparte de eso pues el resto de opciones pues son estupendas y a fin de cuentas es un programa completamente gratuito aparte de Omei Backupper existen otras utilidades que también nos permitirían hacerlo como podría ser Paragon que tiene una versión gratuita en principio todos los que estamos comentando serían gratuitos este tiene una herramienta de particionado que realmente es muy interesante uno de los más conocidos que es el EAS que también tiene una versión en principio gratuita para hacerlo macrium estos tres en principio junto con Omei Backupper pues más o menos vienen a hacer lo mismo con algunas con algunas otras opciones pero en principio el el que a mí me ha solucionado más papeletas pues en principio ha sido Omei que aparte de la posibilidad de hacer respaldos pues la posibilidad de hacer copias de seguridad y sincronización de carpetas para mí me resulta muy práctica entonces no necesito otros programas como estos que se comentan aquí para hacer copias de seguridad de archivos con lo cual en principio me ahorro el tener que instalar un programa más más Gracias por ver el video.